El troleo, de Mendy y Mbappé a Griezmann en pleno momento de descanso en el Hotel de Concentración de Francia, Griezmann fue víctima del troleo, de Benjamín Mendy y Kylian Mbappé. Ambos protagonistas subieron una fotografía a las redes burlándose del «principito», con su celebración de gol a lo fornite, todos sonrisas en la concentración gala. Tras ganar a Argentina, 4-3, los futbolistas ya están pensando en hacer frente a Uruguay, que dio cuenta de la Portugal comandada por Cristiano. Nada más concluir una de las sesiones de trabajo, Griezmann fue a descansar a su habitación, el «principito», dormía profundamente cuando irrumpieron Mbappé y Mendy. Los dos jugadores no dudaron en fotografiarse con el «siete» e imitaron su celebración más característica, la del fornite. La imagen la subió el jugador del «Sity» a las «stories» de Instagram, menudo «troleo».